No lo dudes. El mejor regalo que puedes dar esta Navidad para ti y para los tuyos es la provincia de Teruel. Para unos días o para siempre. Felices fiestas. Felicidades. Felicidades. Esta es una placa donde pone el Ayuntamiento de UBR de Gaén en los 100 años de tu nacimiento. Urrea de Gaén a 4 de enero de 2023. Esta es una plaquita para ti. Bueno, pues que es una alegría para todos el que haya alguna persona que haya sobrevivido a todos los inconvenientes que tienen. Lo primero, los pueblos por los que hay poca salida. Manuel ha estado toda su vida dedicado al campo. A la verdad es un gran día el hecho de que podemos celebrar que Manuel haya persistido y que haya vivido todos estos años. Tiene en cuenta todas las costumbres que había en este pueblo, cosa que los demás a lo mejor las estamos perdiendo. Me puedo referir al don Dante como me puedo referir a las... Pues no sé, en San Roque también se celebraba alguna cosa de moros y cristianos. ¿Te acuerdas tú, Joaquín o no? Él se acuerda. De momento está muy tranquilo, lo llevaba bastante bien, la cabeza tiene en la cabeza y bien. Se lo ha levantado con ganas, bien. Contento, sí. Él sabe el día que es y está contento. ¿Te pone como este homenaje del ayuntamiento? ¿Lo esperabais? Pues no, porque ha sido ya última hora, pero está muy bien. Nos hemos alegrado, sí. Y él, pues yo pienso que está contento. Claro, bueno, menudo regalo. Sí. Bueno, si es una familia grande, ¿no? Bueno, de hijos, hijos, muchos no, pero bueno, sí. Con los nietos y bisnietos se ha juntado ya mayormente. Yo fui al presidente de 95 cosas. ¿Fuiste al presidente? De 5 cosas. De 5 cosas, ¿ves? Dime, a ver, ¿te acuerdas? De los jubilados. De los jubilados, ¿qué más? De los jubilados. Sí, de la cooperativa, del sindicato, ¿no? De la Z del regadío. De la Z del regadío. De las planas. De las planas, que lo ha llevado muchos años, venga. Así es. Pues toda la vida de Urrida es todavía trabajando, agricultor toda la vida, tu tiempo de la construcción y siempre va a ir su vida en el campo. Siempre es lo que da feliz, hacía lo que quería y ya lo sigo. Bueno, y en Urrea está contento, ¿no? Sí. Toda la vida aquí. Toda la vida aquí. Menos ahora que tiene que compartir Urrea y Adiño, pero está contento. Si él decía esto, la vez lo cumplía, ¿no? Era como hacemos muchas veces. Ha sido un hombre muy entero y muy formal y el pueblo se lo agradece, ¿no? Y yo no soy el alcalde, represento a todo tu pueblo, ¿eh? Manuel, y vengo en nombre de todos. Muy bien, la verdad que ha llegado un momento que aparte de las fuerzas y las piernas, está muy bien de cabeza y muy bien. Y es muy ilusionado también. Eso es. Sí. Bueno, yo he tan contento, un anájel de aquí. Sí. Bueno, pues muchas gracias, que disfrutéis del día. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a seguir viviendo muchos años y felicidad con tus hijos y tus nietos, claro, que eso son... Muchas verdaderito. ...imordiales. Pues muchas gracias. Venga, Manuel. Venga, México, vale.